Y aquí estoy con una actriz colombiana, Ana Harlen, pero además es una mujer, una activista de los derechos de las mujeres y de las mujeres que han sufrido abusos y maltrato, una negra encantadora y te lo digo con todo el amor porque yo también soy negra. Así que estamos de negra, negra. Ana, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación de nuestro querido Telgram Park, que es el que nos, es nuestro anfitrión y también para el tacón, este ve. Ay, bonita, mi bella, no muchísimas gracias por esta invitación tan especial contigo. Mira, Ana, tú has tenido un éxito interesante con las series que has estado en estos últimos 10, 12 años más o menos. Sí, más o menos. Porque antes tú eras más modelo, ¿no? Sí. Eso era. Dedicaba al modelaje. Al modelaje. Estuve en algunos concursos de belleza. Exacto. Y bueno, ya después decidí volverme a Tris. Exacto, que le ha ido muy bien y te recordamos mucho, pues yo en lo particular, con esa serie de La Pola, que es ese personaje más icónico de la cultura colombiana, de la cultura, de la, de la guerra de independencia. Y tú hiciste de una esclava. Es una esclava. Pero que era una esclava reina, porque su abuela había sido reina de allá, de la África. Una princesa africana. Exacto. Que tiene la pinta, o no, dígame que no. Ay, sí, eso fue. Yo creo que ese fue el personaje que más te impulsó, ¿verdad? Ahí comenzaste. Sí, fue mi primer personaje, realmente cuando hice ese proyecto, no tenía nada de experiencia en la actuación, y para mí fue un placer y como un honor poder hacer este, como tal, este personaje, porque fue bastante grande. Sí, Nicolás era que se llamaba. Nicolás. Nicolás, imagínese ese nombre. Y aparecía esta mujer con esa sonrisa tan hermosa en esa serie que iluminaba la serie. Opacabas a La Pola. En ese. Claro, y era una africana de la tribu Achanti. Sí, imagínate, eso fue muy bonito. Después de este hiciste más, has hecho más series, ¿no? Has hecho varias ya. He hecho ya otros proyectos, precisamente algunos también tienen que ver con la esclavitud, pero no crean, hacer personajes de esclavos no es tan fácil. No. Como muchos creen. Así es. Pero siento que es una responsabilidad muy grande el contar cómo es, lo que fue, obviamente, lo que vivieron nuestros antepasados. Y es una carga bastante fuerte. Ahora quiero que hablemos de esa activista que eres, una mujer que defiende los derechos de las mujeres vulneradas y maltratadas. Cuéntame de eso. Fundación Ana Harlen también lleva tu nombre. Sí, lleva mi nombre. Realmente creé esta fundación gracias a mi madre, que en paz descanse, que ella fue la que me motivó para que pudiera lanzar esta fundación. Comencé, primero, dando talleres de turbantes para mujeres con cáncer. Cuando se le cae el pelo. Sí, porque perdían su cabello, entonces querían sentirse empoderadas, por así decirlo. Bellas, nuevamente. Y enseñarles toda esta práctica del manejo del turbante. Era una experiencia bastante bonita, bastante especial. Y verlas sonreír después de un proceso por el que ellas están pasando, que es bastante también difícil. Entonces, para mí eso me llenaba de mucha gratitud. Maravilloso. Pero también tú eres una empresaria, porque esta señora hace de todo, ¿no? Me ha dicho, ya está trabajando con una línea de belleza, cuéntame un poquito de eso, porque tú sabes que a las chicas nos encanta estar guapas y si estamos en el Hotel Grand Park más, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya no es un secreto porque ya lo he venido hablando en diferentes ocasiones, digamos, todavía no lo estoy lanzando así al público, pero bueno, les voy a adelantar un poquito nomás. Sí. Estoy trabajando en una línea corporal y facial dentro de poco, espero que sea muy poco tiempo, quiero lanzarlo y que las personas se enamoren de estos productos. Es un producto que va a estar inspirado en mi región. Sí. Yo siento que tengo este compromiso con mi departamento y quiero lanzar unos productos muy especiales, naturales y también va en pro de ayudar a las chicas de la fundación y además quiero hacer otras labores sociales para mi departamento, entonces estoy trabajándole fuertemente, lento, pero seguro. Pero esos productos van a ser para nosotras la negramenta, la morenaza o también todo van a poder usarlas. Para todo el público. Muy bien, muy bien. Va a ser para todo tipo de piel, tanto hombres y mujeres lo pueden usar sin ningún problema, es un producto natural y bueno, yo sé que les va a encantar. Así que espero que... ¿Cómo tú desarrollaste la técnica para el maquillaje? Porque tú eres una dura, es decir, es un referente, ella es una maestra del maquillaje, mira cómo se maquilla, todas miramos eso que ella hace. ¿Eso fue de siempre o fue, cómo fue? Bueno, ¿sabes qué? Me inspiró muchísimo o fue como mi herramienta cuando yo viví un proceso que me marcó bastante... ¿De violencia? Sí, de violencia y después de eso lo que hice fue aprender a maquillarme y al maquillarme mi rostro era una manera también como de tocarme, de experimentar, de reconocerme, ¿sabes? Que era tan fuerte para mí verme un espejo con una cicatriz y poder hacer esta labor de tocar mi rostro era volver a identificarme entonces. Fue casi como terapéutico, ¿no? Sí, fue terapéutico. Fue una terapia. Ella es Ana Hallen, dígame si no es una hermosura y cómo cuenta su historia de vida sin ningún pudor. Eso es lo más lindo, Ana, ¿sabes? Que tú lo cuentes y que sirva de terapia para ti y de aprendizaje para las otras. Que seas una inspiración como eres actriz, modelo, empresaria, emprendedora, activista. Te felicito. Qué gusto conocerte. Muchísimas gracias. Y tenerte en este ciclo de entrevistas especiales para el Hotel Grand Park que es nuestro aliado, nuestro cómplice de este hotel maravilloso acá en el centro de Bogotá que es la mejor estadía y por supuesto para Entacones Televisión. Gracias, Ana. Ay, para Entacones Televisión y para el Hotel Grand Park muchas gracias por esta invitación tan especial y tan bonita. Tus redes, Ana Hallen, ¿verdad que sí? Ay, sí, Instagram, arroba Ana Hallen en Facebook, Ana Hallen Mosquera y arroba Fundación Ana Hallen también en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!